Música Hola yo soy Misa Pau y en este video te voy a enseñar a hacer este collar con eslabones y cristales Vamos a empezar Vamos a necesitar alambre calibre 20, lo puedes sustituir por alambre calibre 22 Vamos a ocupar también unas gotas de cristal Yo aquí ya las tengo engarzadas, ahorita más adelante ya les voy a explicar todo, como van a ir y todo eso También vamos a ocupar cristales del número 6 o del número 8 o los que tú tengas en casa Igual también aquí ya me adelanté un poquito, ahorita ya en el procedimiento les explico por qué Y nuestras pinzas habituales que son de punta cónico redonda, de punta plana Que yo ahorita estoy usando estas que tienen las puntas como dobladitas, pero las otras te sirven bien Y de pinza de corte También vamos a ocupar, si tú tienes estas también las puedes usar, vamos a usar esta parte de aquí Si no tienes tú estas puedes usar tus mandriles de estos de madera Y vamos a usar este de 3 octavos Bueno, va a depender mucho también del tamaño que tú quieras hacer tus eslabones Si no tienes ninguna de estas dos herramientas que te acabo de mostrar No te preocupes porque tú lo puedes sustituir por un plumón, por un lápiz, por un palito de madera, por una pluma Cualquier superficie cilíndrica que te pueda servir Y bueno, también vamos a ocupar una regla Esto es todo el material que se va a necesitar Antes de entrar de lleno a lo que es ya nuestro collar Les platico que aquí yo ya me adelanté un poquito Porque, bueno, el collar, sabemos que son collares, pues requiere de cadenas, de engarses Y luego eso quita mucho tiempo Aquí además les voy a dar las indicaciones de qué es lo que necesitamos Yo aquí ya engarsé lo que son mis gotitas Las gotas de cristal Y bueno, aquí lo único que hice fue hacer una espiral de un lado Perdón, una espiral de un lado Y del otro lado hice una argollita para que fuera un engarce normal Entonces, esto es como ustedes lo van a hacer Necesitamos varias Ahorita también ya más adelante les voy a mostrar cantidades de material que ocupe Para que se den una idea Otra cosa que también tengo que adelantar Por cuestiones de tiempo es la cadena que va a ir hacia el cuello Yo aquí hice una cadena con un engarce de cristal Si tú te fijas es cristal, un 8 de alambre, cristal, 8 de alambre También, si no sabes tú cómo hacer el 8 en la sección O bueno, en la lista de reproducción que se llama Tuto Express Ahí vas a encontrar videos donde te muestro hacer la cadena de 8 Y también te muestro hacer el cierre Que creo que no lo mencioné hace rato Pero pues bueno, lo vamos a necesitar Y también aquí yo ya me adelanté Y engarcé algunos cristalitos para hacerles la muestra Obviamente ya después lo voy a terminar los demás Para que vean que es un engarce simple Si tienes alambre pues nada más aquí le haces una cabecita o un bastoncito y presionas Y haces tu engarce normal Y si no tienes alambre lo puedes hacer con alfileres ya de los prefabricados Para hacer bisutería También la cantidad ahorita más adelante se las voy a decir Ahorita nada más voy a hacer una parte del collar como muestra Para que tú veas cómo se va a armar y cómo se va a hacer Y ya después te lo voy a mostrar todo terminado Ok, entonces vamos a empezar Vamos a tomar nuestro alambre Recuerda que yo ya corto un tramo largo Para que no me cueste trabajo manipularlo ante la cámara Y vamos a tomar nuestra regla Bueno, es rara vez cuando yo les doy medidas Porque siempre les he comentado que no todos trabajamos igual A lo mejor uno aprieta más el alambre Otro lo aprieta menos Y pues a unos les sobra alambre y a otros les falta Entonces, estas medidas nada más tomenla como una referencia Pueden intentar hacer uno de los eslabones con esta medida Y ya vean que tanto les falta Si les faltó o si les sobró Pues bueno, ya ahí ajustelo a sus necesidades Entonces bueno, voy a tomar mi regla Voy a medir más o menos unos 4 centímetros y medio aproximadamente Y bueno, ya lo marqué ahí con mi uña Bueno, lo estoy sosteniendo Porque lo que voy a hacer es que voy a poner mis pinzas de punta redonda Y voy a hacer una pequeña argolla O en otras palabras, lo que voy a hacer es que voy a cruzar este punto hacia el otro lado O en esta punta para hacer una argollita Ajá, nos tiene que quedar algo así Vuelvo a meter mi pinza en el loop que hicimos Y voy a empezar a hacer una especie de, voy a mover tantito aquí Nudo de rosario Ay, no son estas, perdón Para hacer un pequeño amarre Sobre esta Sobre este alambre Ok, aquí primero lo voy a apretar bien Ahí está Aquí me puedo apoyar de mis manos Aquí también hay que tener cuidado de no maltratar mucho nuestro alambre Voy a aplanar Ahí está Y nos queda algo así Si se fijan, ahorita esta nos quedó como chuequita Entonces la podemos como ajustar un poco Como, bueno pues Enderezándola Para que nos quede más centradita Ok, y nos queda algo así En teoría, bueno, este es el alambre que da a su rollo Si es que no cortaron Y esta es la punta de las que, pues de la que medimos Una vez que ya hicimos esto Vamos a tomar nuestras pinzas Estas seis en uno Repito, si no tienes tú estas Puedes usar un plumón, un palito Lo que tú tengas en casa Lo voy a colocar de esta manera Y le voy a dar Una forma circular Ok, bueno Cilíndrica, circular No sé cómo se diga Ahí está, mire, queda así Vuelvo a poner Mi pinza para poderme ayudar y sostener Creo que ahí se vio mejor Porque de este lado Voy a hacer lo mismo Que hice aquí O sea Vamos a hacer Un nudo de rosario Aquí sí me voy a apoyar De mis pinzas Porque la punta Es una punta corta Entonces Pues me va Me corro el riesgo De lastimarme mis dedos Y aún así me cuesta un poco De trabajo Manipularlo Ok Ahí está Hacemos nuestro nudo de rosario Con cuidado Para que no se nos deforme Demasiado Nuestra Bueno Nuestro eslabón Ok Ahí ya le di Las dos vueltas Que di acá Si ustedes se fijan O sea Batallé porque es una punta pequeña Pero vean Lo que me está sobrando De material Ya es muy poquito Entonces Aquí lo que voy a hacer Es que voy a cortar Esta punta Recuerden poner manos Para que No vaya a volar Y vayan a lastimar Y rematamos punta Ahora aquí Si ustedes se fijan Se ve todo chuequito Se ve Hacia un lado Si lo ponemos así De perfil Se ve como torcido No se preocupen Aquí lo tenemos que Ir acomodando Pueden darle otra vez La forma Con las pinzas Para que No Se deforme O bueno No pierda su forma Incluso aquí También si ustedes quieren Pueden jalar un poquito Para que Agarre la forma Creo que si se ve ahí ¿No? Nada más le estoy dando La forma No estoy haciendo otra cosa Más que dar forma Ahí está ¿Ven? Y de acá También aquí Siento que se me separó Un poquito el amarre Lo que voy a hacer es Como aplastar Ahí está Vean Nos queda algo así Ahora aquí Lo que voy a hacer Es que este largo Este Lo voy a hacer Para un lado No se preocupen Si se ve chuequito Ahorita se va a arreglar O bueno Lo podemos arreglar Y voy a cortar Más o menos Como a un centímetro Y hacemos Una argolla Ahí está Vean Queda algo así Entonces aquí Ahora sí Enderezamos Y también esta parte Se endereza Y ya nos queda Más plano En dado caso Si Espérenme Es que estoy buscando Mis pinzas Si todavía lo ven Un poquito Pues torcido Con estas pinzas Que son de punta Así plana Y cuadradita Pueden aplanar Para que quede Más Planito Su eslabón Ok Aquí también Pueden juntar Para que no se vea Mucha separación En los amarres Y nos queda Algo así Aquí todavía Si ustedes quieren Pueden meter Para que no pierda La forma Nada más Déjenme aquí Lo zafo Lo giro Para poder Presionar Y que dé La forma Ahí está Vean Y nos queda Algo así Vamos a hacer Otro Voy a tratar de acercar Un poquito más La cámara Vamos a hacer El segundo Medimos de nuevo Otra vez Más o menos Cuatro centímetros Y medio Ponemos nuestro dedito Nuestra uña Ahí Colocamos pinzas Y giramos Para que se nos haga Una especie de Pues loop Y crucecita abajo Vuelvo a meter Mi pinza Y con mi mano Le hago primero Un nudito De rosario Muevo mis pinzas Para poder manejar Mejor La pinza Y poder amarrar O hacer el amarre Mejor Y con estas Maravillas Que creo que ya se nota Que las amo ¿Verdad? Este Hacemos el nudito Ok Bien justito Si nuestra Ay creo que se vio Muy borroso Ahorita lo centro Si Esperen Ahí está Perdón Estaba muy cerca Pero bueno Si creo que si se entendió Si no se vio Una disculpa Ya está el primero Bueno una vez que ya está así Si ustedes ven que Nuestra argolla Nos queda media chueca O desentrada Centrenla Ahí está Y ya una vez Haciendo esto Pues nos apoyamos De nuestras pinzas O de nuestro mandril Y le damos Y le damos La forma Así circular Vean como La punta Pequeña O corta La coloco Por arriba Para que sea Más fácil Hacer nuestro amarre Una vez que hicimos eso Hacemos nuestro amarre Aquí para que no se les corra Mucho O no se les mueva De una vez Ajusten Ajusten muy bien Así ya no se les mueve Tanto su Eslabón Y hacemos Nuestro nudo Creo que esta me quedó Un poquito más gordita Pero no se preocupen Ahorita vemos Cómo se puede adaptar Recuerden que Bueno A pesar de que Nos Pues nos apoyamos De herramientas De mandriles De varias cosas Recuerden que Estas piezas Son piezas Hechas a mano Hay personas Que obviamente Si buscan Pues salir Que salga todo 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 perfecto Y pues también Pues se vale Es presentación Pero yo siento Que un producto Hecho a mano Es muy especial Precisamente Porque tiene Esa característica Que no todo sale Igual Que no todo sale Tan 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 perfecto Hay personas Que si lo hacen La verdad Pero Pues bueno Considerando que Esa mano No quiere decir Que vamos a hacer Pues cosas feas O mal hechas Pero si podemos Ser un poquito Más accesibles En ese aspecto En la forma ¿No? Bueno Vean como si De hecho si se fijan Este a la primera Me quedó mucho mejor Que este Este le tuve que dar Pues como forma ¿No? Este ya quedó así Entonces aquí Ya nada más Nos falta Hacer Lo que es la argollita Y de hecho Fíjense Ahorita que hice Ese doblez Jalo Entonces Medio lo deformo Cortamos Y hacemos Argollita Ok Se mueve un poquito Entonces Bueno más bien Se descuadra un poquito Digámoslo de ese modo Entonces aquí en la pinza Lo voy a poner Para darle la forma Y para Centrar mis argollitas Ahora aquí Necesito Bueno necesitamos Que nuestras argollas Queden unas así Pues digamos Como de frente Pero Necesitamos Un eslabón así Con argollas De frente Y también Vamos a necesitar Un eslabón Con argollas Digamos De perfil ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar Les voy a explicar Por qué Entonces aquí Tengan mucho cuidado Al hacer esto Al pues Marcarlas O enderezarlas Para que nos quede así Igual aquí se me torció Un poquito De nuevo Aplanamos Con estas También que son muy buenas Aquí lo enderezco bien Y me quedan Esta en específico Me queda así Con las argollitas Como perpendiculares Una vez más La voy a meter aquí Vean como Con tanto movimiento Se va perdiendo la forma Entonces pues ya nada más La volvemos a acomodar Y vean Ya me queda así Mi eslabón Este fue el primero Que hice Este me quedó un poquito Más largo Pero pues si se ven Parecidos Vean la diferencia Déjenme lo acomodo aquí Ahí está De las argollas En esta la argolla Está digamos De frente Y en esta está De perfil Ajá Entonces vamos a Empezar a armar Antes de Bueno De empezar a armar Tenemos que hacer Seis por cada lado O sea seis eslabones En total van a ser Doce Ok doce eslabones Que es lo que se va a necesitar Para armar nuestro collar Para armar nuestra cadena O nuestro collar Vamos a Tomar La parte Donde se quedó Pues digamos Como No unida Vamos a abrir Y vamos a colocar Nuestro eslabón De esta manera Aquí por eso Es importante Que nos quede Un eslabón Con argollas De frente Y un eslabón Con argollas De perfil ¿Por qué? Porque cuando se unen Ya nos da La oportunidad Vean De que nuestra Nuestra cadena Quede planita Y las argollas Queden viendo Hacia nosotras Si lo hubiéramos Puesto todas Así Entonces una Hubiera quedado Torcida Y la otra Hubiera quedado De frente Y no queremos Que pase eso Yo aquí ya tengo Esta hecha Que ya tenía cuatro Nada más me faltaban Los dos Entonces vamos A acomodar aquí La voy a armar De una vez Y ya tenemos Nuestra cadena De seis eslabones Se ve bonita ¿No? Incluso esta La pueden usar Pues como cadena Normal También para armar Otros Otros Este Pues collares A lo mejor ya nada más Poner un dije bonito Y pues ya tienen Una cadena Muy linda Ahora vamos a Ponerle todos los engarces Ahora para todos los engarces Primero vamos a Empezar con Las gotitas Que recuerden Que nada más hice Una espiral Y pues puse Lo que fue La gota Y hice una Argolla aquí arriba Voy a abrir Una de las argollas Bueno más bien La argolla Y lo voy a colocar En esta Argolla De este eslabón Ahí se ve mejor En la primera En la Vamos a poner Arriba y abajo En la que está arriba Y cerramos Así Nos queda algo así Ahora déjenme Voy a acercarme un poquito Bueno más bien voy a enfocar Para que se vea un poquito más Vamos a poner la otra gota Igual Acuérdense Es arriba En el de arriba Y en el abajo En estas dos sería Este arriba Y este abajo Entonces La gota La tenemos que poner En esta argolla En la de arriba Ok Entonces Tomo mi gotita Y se lo ponemos Aquí arriba Ok Así Y cerramos El engarce O la argolla Espérenme es que no veo Me estorba esta Ahí está Ahí está Ya está cerrada Y nos queda así Y así lo vamos a hacer En toda la cadena En toda Acuérdense que esta es nada más Un lado del collar Hay que hacer otra exactamente igual Ahorita se los voy a mostrar Pero bueno Dejenme adelanto las gotas Y regreso para lo que sigue Listo Aquí ya le puse todas las Las gotitas Nada más se las ponemos Donde va la unión Aquí en el primero Y en el último No vayan a poner nada Ok Entonces va así Ahora vamos a poner Los engarces Voy a quitar tantito La cadena Que no me sirve ahorita Y los tenemos De este modo Recuerden que Yo ya los Este Los tenía ya engarzados Con los pequeños trucos Que se hacen pues Para adelantar Y ahorita aquí Ya nada más Lo que tenemos que hacer Es poner Los engarces En cada eslabón Por ejemplo Aquí voy a poner Este verde Cerramos Lo que sí Es que tomen en cuenta Que Todos los Eslabón Bueno más bien Engarces Tienen que ir Del mismo lado Ok Ahorita les voy a enseñar A qué me refiero Entonces aquí abro Y ponemos Este otro Blanquito Y cierro La argola Es un poquito No es difícil Es laborioso Porque bueno Como ya está todo Colgando Pues nos empieza Como a estorbar Entonces pues Es laborioso Pero no es difícil Ahora aquí A lo que me refiero Si lo ponemos Así Vamos a tener Lado izquierdo Y lado derecho Si yo los voy a poner Del lado izquierdo Todos tienen que ir De este lado Ok No puede ir uno acá Uno acá O si lo quieren hacer También hacer así Creo que repetí mucho Hacer Otva de nuevo Si lo quieren hacer Poniendo de un lado Y del otro De uno De otro También se puede hacer Yo en este caso Todos los voy a poner Del mismo lado Ok Entonces aquí Otra vez Nada más Para que quede claro Recuerden que Va El eslabón Con dos Engarces Igual también aquí Yo nada más Le estoy poniendo dos Pero si tú quieres Pues le puedes poner más Le puedes poner dijes Puedes hacer tal vez Espirales Y ponerle espiralitos Ya lo que tú quieras Ponerle Pues ya es Es decisión tuya Ya según tu Tu imaginación Tu ingenio Y material que tengas En casa Puede ser cristal Más grande Puede ser cristal Variadito de tamaño Ya Y como tú digas Entonces bueno Pues aquí ya hice Estos dos Adelanto Y continuamos Con el siguiente Ya que engarzamos Todos nuestros Pues eslabones Bueno Bueno sí Los eslabones Con los cristales Nos queda algo así Recuerden que Tienen que hacer Dos iguales Fueron seis eslabones Y en cada unión Se pone una gota En total son Una, dos, tres, cuatro Cinco gotas Y le puse Dos cristales Por eslabón Pero recuerden Que pues aquí Ya depende de ustedes Ya una vez Teniendo este Este pedazo O bueno Este tramo Del collar Vamos a colocar Lo que es la cadena Recuerden que Ya les había comentado Que vamos Yo voy a usar esta Que ya adelanté Pero pues tú puedes usar La cadena Que tú quieras O que tengas En casa Entonces aquí ya nada más Voy a colocarlo Aquí en el eslabón En el último eslabón Y nos queda Algo así Ok Hay que hacer Otro igual Yo aquí ya lo tengo Listo Vean Aquí ya Ya adelanté un poquito Entonces aquí Pues ya tengo Las dos partes Iguales Vean Déjenme ver Si puedo alejar Un poquito más Creo que ahí ya Se vio mejor Este pues aquí Aquí ya nada más También cuidé Espérenme que si no Se me va a ir la cámara De frente Ya Aquí nada más Cuide que Fuera en la misma Secuencia de los colores Para que Este pues se vea igual Ya eso es cuestión mía Por lo general Siempre cuando es multicolor Pues es como van Pero a mí sí me gusta Que haya cierta simetría En ambos lados ¿No? Entonces aquí ya nada más Lo que nos falta hacer Es unir esta parte De aquí abajo Para ya cerrar Nuestro collar Y obviamente pues también Poner el cierre Para unir nuestro collar Yo aquí hice otro eslabón más Pero en esta parte de aquí La hice con un argollo Un poquito más grande Para que puedan entrar Estos dos Y aquí pues bueno Ya nada más abro Abro mi argollita Y coloco Los dos Pues Las dos partes Del collar Y cierro mi argolla Ahí ya queda unido Vean Así se ve Déjenme acomodo aquí Los cristalitos Para que se vea mejor Ahí está Ahí está Ya se ve Se ve así Y ahora aquí Ya nada más Lo que voy a hacer Es que le voy a poner Una gota Que también ya tenía Engarzada Aquí nada más Voy a enderezar Un poquito mi argolla Abro mi argolla De la gota Y la coloco Aquí en el Eslabón que hice Aquí ustedes tienen la opción También si quieren Pueden poner Los cristalitos También aquí Yo creo que Si lo voy a poner A ver A ver A ver Lo voy a Voy a este A revisar A ver como se ve Miren Nos queda algo así Voy a quitar Tantito esta Así es como se ve El collar Entonces aquí Si ustedes quieren Bueno pues ya lo pueden Dejar hasta aquí Y bueno Y si quieren Pueden poner también Aquí y aquí Un cristal Y un cristal Para que se siga viendo Pues como que el juego Ya es dependiendo De el gusto de ustedes Y aquí en la parte De atrás Si ustedes se digan Yo los colores Los puse aquí Y aquí le puse blanco O bueno Transparente Y aquí en la parte De atrás Ya nada más Es colocar Lo que es El cierre Para terminar El collar Entonces aquí Otra vez Lo vuelvo a abrir Y conecto Mi cadena Con el cierre Y ya queda Nuestro collar Pues aquí ya El resultado final Del collar Como puedes ver Aquí en la parte De abajo Si le puse Los dos cristalitos Que comentaba Ya nada más Le puse Un yuno Puedes ponerle más Aquí pues bueno Quedó la cadena Y pues recuerda Que este collar Es muy Pues muy fácil De poderle modificar Muchas cosas Le puedes poner Tu toque personal Porque Pues aquí puedes poner Más o menos Este Engarses Tal vez Dijes Espirales Lo que tú Tengas Lo puedes hacer Incluso también Aquí la cadena Pues también La puedes hacer Más sencilla También si no tienes Alambre Para hacer Este tipo De eslabones Que hicimos Puedes usar Una cadena Pues de eslabón Grande Y ahí Irle Pues engarsando Los cristales Obviamente No se va a ver igual Pero pues si le va a dar Un efecto parecido Yo aquí hice También los aretes Como pueden ver Pues nada más Fue un eslabón Como los que hicimos acá Y le puse Una gotita Colgando Pero bueno Este es el resultado final Es un collar laborioso Porque la verdad Es que si lleva Mucha chamba En cuanto a los engarses Pero créanme Vale mucho mucho la pena Porque se ve Muy bonito Y pues bueno Este video ya llega Hasta aquí Espero que te haya gustado Si es así Te invito a que le des like Y también te invito A que te suscribas Al canal A que actives La campanita De notificaciones Para que te lleguen Las noticias De los nuevos videos Y pues bueno Ahora si yo ya me despido Mi nombre es Paulina Merlos O Misa Pau Y nos vemos En el siguiente video Bye Chau 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 Chau